Si probamos que hay aquí, no. Han caído a otro hermano. Vamos, esperamos que haya más RPG. Vamos. ¿Quieres armar? Esta es la única arma que tengo. Los pajarillos. ¿Qué es los pajarillos? Los pajarillos. ¿Qué es los pajarillos? Eso no se dijera. De 19 años. De 19 años. Que llevaba un mes en la tía ese. En la tía ese. Secuestrada por su marido. Tenía como un viejo. Ayudante. O sea, la solda. Están casados. O sea, algo más. De estas maneras. De estas maneras, yo no me apuntaría algunas para coger pareja. La hostia. Están secuestrados. No solamente. Era un hijo puto el tío. Presuntamente. Sino que la madre era parecida. Cuida, cuida, cuida. Cuida, cuida, cuida. Cuida, cuida, cuida. Otro alpón. Ya llevo dos alpones cogidos. Aquí tienes para comprar un litro, ¿no? Un momento. Me voy a tomar este de medio litro. No compras mucho, es que luego te falta dinero. No, no voy a comprar ninguno. Para que te cobres el zumo, Antonio. Están disparando. También los tengo. Y la secuestrada no sería, no voy a comprar la vacuna. Pero la secuestrada no sería... Ha sido de la castilla de Eo. Debe decir que no sería de la castilla de Eo. Debe decir que no sería de alguna tribu urbana especial. Ya no se. Si no lo han dicho. La policía. Mira, mira, mira Bueno, que se ha ido Yo a este le da unas ráfagas muy buenas, Antonio Ya, pero a ti, ¿no? El coche No serían los más cargas estos Deja ahí el coche de aparcar mientras tómate unos zoom Vamos Sí, 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 se ha muerto Ese cabreo A ver, que quiero destruir estos coches ¡Viene gente, Antonio! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ese muerto! ¿Dónde está? Me ha compilado ahora aquí ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Muerto! ¡Muerta la rata! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! Y sí, aquí había muchas cosas asegurar Antonio mueve el coche un poco para adelante este que está aquí puesto que le voy a reventar y no he visto la fundamental de inicio cambian las que están a la prueba de balas Antonio el 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 ¡Gracias! 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 ¡Nah, déjalo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estás randalizando todo, eh! ¡Mira! Tiene golpes la gasolinera, eh! No... no es tan... no es tan nueva Creo que... muerto, muerto, muerto Conscientes, al menos Mira, los magnéticos A ver si te interesan, Antonio Sube al coche, sube al coche Que nos están arreando y... ¿Por dónde nos están arreando? Que no le veo Arriba, por allí Voy lejos Ahí, muy bien Se habrán ido, pero bien Ahí Uno muerto, pero no sé si queda otro Estoy destruyendo ese coche de ahí, eh Mientras menos... Mientras menos, coches allá... Mientras menos, coches allá... Catorce y ocho, Antonio Podemos quedarnos aquí metidos Ahí, muy bien, Antonio Ya de vuelta Ya de vuelta, ya de vuelta se rompe todo con el LSE Sí, con el LSE Podría haber cerrado esa puerta ahí No, esa, esa También está abierta, también está abierta Ya bueno Así, si entran por esta puerta, sería una sorpresa más agradable Hostia, Antonio Vaya, vaya... Vaya técnica de... Encajonamiento No se le ocurre ni a Puigdemont ¿Marcha atrás? Marcha atrás En caso de que hayas que salir de prisa De prisa Pues tenemos Un medallón Un medallón por ahí Y otro por ahí Medio engojado, medio seco Y otro sin coger O sea que están los tres por ahí Y digo yo que este de aquí vaya a coger este Que tiene uno cogido y ahí hay otro Y estamos dentro, Antonio O sea, ahí por la mínima La mínima Pero dentro Este tiene que estar a usted Tiene que estar a usted Tiene que estar a usted De aquí ¿Por qué no cogerme daño? No cogerme daño Mira, ahora Mira, ahora Pero no se hace más pequeño 10,6, Antonio Pues se está metiendo un poco hacia la tormenta, eh No se aca de decidir si tiene para adelante o para atrás Yo creo que está a hostias Yo creo que está a hostias Ya, a lo mejor está ahí A hostias y por eso no No avanza Claro Pues la tormenta se le está moviendo, eh Sí, ahora Ahora sí Ahora va muy lenta, eh Ahora va muy lenta, eh Ya, bueno A ver Pero... Pero remoja, Antonio Ahora se está moviendo ya Ahora se está moviendo ya Ahora se está moviendo ya Pero... Mira, mira, mira Mira, mira, mira Si que hay ahí acercamiento Un tirafloja Que si te la cojo Que si te la has suelto Bueno... Es bueno que el círculo pequeño lleva más de un medallón Lleva dos Llevas a dos, seguro Llevas a dos, seguro Y el otro, pues uno Mira Mira No, no No se... No Se está apartando El de suelo medallón El de suelo medallón El de suelo medallón El de suelo medallón Pues mira A ver Nosotros tenemos que ir para allá Que es donde está ahora el de un medallón Algo que tenemos que tener por ese lado Reinicio que te creo Ha habido reinicio y de reinicio Cuidado Hemos sido ocho y al rato otra vez... Osea nueve y luego otra vez ocho Por aquí, eh Por aquí, eh Por aquí están, eh Y se muere todo Arrodillando Aguanta, eh Que se abra un poco Muy bien, lo estás haciendo muy bien, Antonio Eres un gran perfilador de tormentas Eres un gran perfilador de tormentas Esta es la técnica de la lapa Esta es la técnica de la lapa La lapa catalana Eres un gran perfilador de tormentas Eres un gran perfilador de tormentas Derribado Eh, 4-2 Se acabó la fiesta, Antonio Y el que tenía Un medallón Creo que ha sido Osea que Va a venir con todos los medallones A por nosotros, ¿no? Y con coche dices Además que tiene Bueno, pues al final hacemos poco ruido y cogemos altura Cuidado Cuidado El plan es que se mueran o matarles Vale Yo para no tener estrés mejor que se mueran Tengo movilidad Si Si me matan a mi Y sales huyendo No más deprisa que puedas Y te echas a... A rozar El rosario O lo que quieras Aquí viene, eh Aquí viene, eh ¡Es por ahí! No, no, no Dispare muy pronto Está muy lejos Coño, Antonio Para, por lo menos para que chupieras ¿Dónde están? Ya no, ya le veo Mira, aquí está Ahora, dispara Me bajo Me bajo Muy pronto Te están bajando, Antonio Sigue disparándole Ya le da un poco, eh Venga, al otro No le veo dónde está No le veo Joder, le tiras a tres centímetros ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Antonio! Si no te ayudo yo Si no te ayudo yo Antonio En la distancia Dice que no le ve Y le tenía pegado al culo ¡Ay! El segundo no le veía Antonio 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 No, no, no Pero yo sí tú quédate en el coche, pero yo tengo que bajar porque si no, solamente disparan al coche y nos lo esconden ya, ya ha salido bien al coche es que solo había uno, a lo mejor si son los dos es otra cosa bueno, ¿qué hacemos? me monto a volver a serlo, Antonio para que hagas ahí el corte para publicidad vamos a dedicar esta victoria a dos compañeros que no no están aquí pongo el topo y vaya y tienes que repetir es su segunda siesta solo has dicho pongo el topo y se ha cortado nos dedicamos esta victoria a pongo el topo y al comandante Herbie que ahora mismo estará en su segunda siesta vale bueno, te quiero te quiero